bienvenidos a mi canal seguimos hablando de la casa de los secretos vamos a haciendo un pequeño resumen con estos vídeos de todo lo que se produjo en la noche del jueves en este reality que ofrece tele 5 por cierto como estáis bien y yo que me alegro saludo de quien nos habla de Javier Arniz y recuerda darle un like bien grande antes que se te olvide vamos a hablar sobre el juego de los secretos los secretos con los que entraron cada uno de los 16 concursantes en esta casa y que según ha ido pues el concurso avanzando los participantes han sabido pues gestionar los secretos y de quién pertenecía en cuanto a sus compañeros el premio pues son 50.000 euros más el maletín de los 150.000 euros más el caché que han ido ganando semanalmente por estar concursando en este programa de televisión ojo que no es moco de pavo presten atención porque ayer el pulsador se activó y lo hizo Julen el amigo de Sandra Pica Julen activó el pulsador porque creía saber cuál era el secreto de Isabel Ravago y atención porque vamos a hacer un repaso de las esferas de las bolas que tienen los concursantes unas esferas que han ido ganando según han ido descubriendo los secretos de sus compañeros dentro de este reality cuanto más esfera cuanta más esferas obtengan y acumulen pues más posibilidades tienen de que dentro de una de esas esferas esté el gran premio de los 50.000 euros así que por el momento Isabel Ravago tenía hasta la noche de los jueves antes de ser expulsada nueve esferas luego los gemelos tenían dos esferas Julen también tenía dos esferas Sandra una Luis Royan tenía una Luca una y Cristina Porta se quedó sin esfera cuantas más esferas tienen es porque más acierto han dado con los secretos de sus compañeros por eso la que mayor esfera tenía era Isabel Ravago pues atención porque Julen activó por última vez en esta gala donde la casa de los secretos el pulsador y se activó la alarma en toda la casa y ha ganado ha ganado porque ha descubierto o acertado como creáis el secreto de Isa de Isabel Ravago cuál era el secreto de Isabel Ravago que fue Kelly sí sí Kelly que fue asistenta de hoteles que fue camarera de pisos la señora que se encarga de limpiar las habitaciones de los hoteles cuando los clientes los abandona pues de esto precisamente ha trabajado Isabel Ravago supongo que cuando fue más jovencita y antes de su entrada al mundo de la comunicación pues quién diría verdad que esta chica que esta señora que Isabel Ravago tan estridente y tan stop que es tan clasista podríamos incluso utilizar este término tan repelente igualmente podríamos utilizarlo para definirlo para definirla en algún momento de su vida en que parece que nunca se ha roto ni una uña trabajó limpiando habitaciones de hoteles y los baños también y los baños también presten atención porque al acertar Julen el secreto de Isabel Ravago en la misma noche que ha sido expulsada de este reality Julen tenía dos esferas y ahora en la actualidad se ha quedado con las nueve esferas que tenía la Ravago por lo tanto ha ganado y tienen su poder Julen 11 esferas de las 16 que existen una por cada concursante que ha participado por este reality por el momento tiene toda la pinta de que el premio de los 50.000 euros se lo va a llevar Julen no es por nada porque tiene 11 esferas de las 16 que hay en total en este programa de televisión con lo cual en esas 11 seguro 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 que una de ellas contiene el premio de los 50.000 euros tendría que tener Julen muy mala suerte para que en esas 11 esferas que tienen su poder no se encuentre entre ellas el premio y como anunció Carlos Sobera prácticamente el juego de los secretos ya se ha dado por finalizado y creo que para el próximo jueves con Jorge Javier Vázquez que por lo visto se va a incorporar según palabras de Carlos Sobera al reality en sus presentaciones dirá quien se lleva el premio de los 50.000 euros con lo que supongo que para el próximo jueves se abrirá definitivamente las esferas que tienen cada uno que podemos hacer un recuento en este caso ahora Julen tiene 11 esferas Isa ha sido expulsada y se quedó con ninguna Sandra tiene una Luis tiene una Luca tiene una Cristina Porta no tiene nada cero y los gemelos tienen dos vamos a ver el momento en el que acierta Julen el secreto del arrabago es que no sé cuáles son mis esferas ¿te parecerá bonito? bueno quiero que me deis la pantalla porque vamos a resolver si tiene razón o no la tiene Julen 11 esferas tenemos en juego atentos mi secreto es que fui feliz ¡Era la buena Julen! ¡Que bueno! ¡Era la buena Julen porque ahora mismo tienes en tu poder! ¡O números! ¡O ¿Que pasaba Julen, te das cuenta de el momento en el que estás no? 11 de 16 es 폐�aras o sea prácticamente todas es que estas… La verdad que ha sido un momento verdad fue muy emocionante y sobre todo porque mira se lo merece Julen el llevarse también el premio por lo menos ha hecho mucho más contenido que Isabel Ravago durante estas diez semanas que ha estado concursando en este programa de televisión. Ahora sí, nos vamos a despedir. Amigos ciudadanos del mundo, dejen por favor vuestros comentarios debajo del vídeo, suscríbete si me acabas de descubrir y acompáñame en este fantástico canal de YouTube y que no se te olvide activar el icono de la campanita para que puedas recibir una notificación, un aviso por parte de YouTube cuando suba mi próximo vídeo o entre en riguroso directo con mi sección o con mi programa llamado El Gallinero. Bueno, pues lo dicho, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Chao.